Mientras muchos venezolanos no tienen ni bolívares ni dólares para comprar alimentos o medicinas, la situación es totalmente diferente para algunos líderes del oficialismo. Alejandro Marcano amplía. Un nuevo escándalo sacude a Venezuela luego de que le robaran 300 mil dólares en efectivo de su humilde casa de playa al actual presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Ha utilizado dinero del Estado, dinero de todos los venezolanos para financiar cirugías plásticas a jóvenes que están relacionadas sentimentalmente con él. No es un secreto que a Venezuela no le están entrando muchas divisas y menos ahora que el precio del petróleo está tan bajo, por lo que el robo de estos 300 mil dólares, que representan el salario mínimo mensual de 37 mil 500 venezolanos, ha caldeado los ánimos de muchos venezolanos. En Venezuela no hay divisas para importar comida, tampoco hay divisas para darle a los estudiantes, a los jóvenes que están en el extranjero. La noticia ha enardecido mucho, sobre todo porque la presunta autora del robo fue una chica de 17 años, la presunta novia de Merentes, llamada Heiser Betancourt, quien ha sido señalada como parte de una presunta red de prostitución. Los dólares tienen que ir a la actividad productiva, y dentro de la actividad productiva, bueno, crecimiento, el bienestar de la población. La madre de Heiser Betancourt, al igual que muchas primas y amigas, también menores de edad, se habrían beneficiado del Garante del Tesoro Venezolano, recibiendo divisas norteamericanas para operaciones de senos y glúteos, entre otras operaciones cosméticas, que exhiben sin reparos en las distintas redes sociales. Porque la mayoría de las jóvenes son menores de edad, y exponen en las redes sociales los beneficios que han recibido por parte de Nelson Merentes. El acto funcionario venezolano aún vive en esta humilde morada de Naycuatá, en donde es temido y a la vez respetado por ser un benefactor de la mayoría de los moradores de la zona playera. Pues mejor ya se ha callado porque ese señor es grande y el gobierno no tiene que tener en esa gente. Y mientras el propio Nelson Merentes ha solicitado que las involucradas en el robo a su vivienda no fueran presentadas en los tribunales, aparentemente para proteger su identidad, el presidente Maduro continúa desde hace tiempo, enfocado en acabar con los corruptos que, según el mandatario, han robado el dinero del país. Porque vamos duro, duro con los cómplices que están saqueando a la nación, que están chupando los dólares a una patria que coloca sus dólares para el desarrollo del país. Desde Miami, Alejandro Marcano, Martín Noticias.